Nos encontramos en el stand de Ford con Francisco González, gerente de ventas de Ford Perú. ¿Qué tal? El mundo está acá a través de Willas Televisión. ¿Cómo estás Nancy? Buenas tardes. Bueno, acá estamos muy emocionados de estar en este año en Expomina y les traemos en exclusiva una Ranger que está equipada para minería, para que puedan los clientes y todos los asistentes al evento apreciar cómo queda una camioneta de la nueva versión con este equipamiento. Aparte, también lo que estamos haciendo es lanzar oficialmente nuestra nueva división Ford Pro. Ahora, ¿qué es Ford Pro? Ford Pro es un ecosistema que involucra muchas funciones, muchas herramientas para nuestros clientes comerciales. Los clientes comerciales que utilizan una camioneta para generar trabajo, para mover sus emprendimientos y puede ser desde un cliente de una sola camioneta hasta grandes flotas que involucran minería, que involucran agroindustria y todo lo relacionado a un negocio. Y cada vez estamos teniendo más clientes que confían en nuestra marca y también les ofrecemos herramientas muy novedosas. Por ejemplo, tienes una que se llama Ford Pass Pro. ¿Qué es el Ford Pass Pro? Es un sistema que te permite ver y monitorear la salud del vehículo. La camioneta viene conectada con un modem que transmite información cada vez que se enciende. Y esto nos permite, a través de un sistema que les vamos a dar acceso a nuestros clientes de forma gratuita, monitorear el nivel de combustible, el odómetro, cualquier alerta que pueda salir en el vehículo y sobre todo el consumo de combustible, que es muy importante para poder rentabilizar más la operación. Y aparte de esto, la Ranger viene con un nuevo motor en dos litros que te otorga la potencia, el torque requerido por los clientes y que te da un consumo, porque es súper eficiente, es un buen consumo de combustible que lo puedes monitorear con este sistema. Entonces, puedes controlar tú teniendo un administrador de flota, puedes verificar qué hace la camioneta y aparte de eso, complementando esta oferta de Ford Pass, complementando un buen consumo de combustible, nosotros estamos ofreciendo ya de serie mantenimientos preventivos de cambio de aceite más espaciados. Ya nosotros no vamos a 5.000 ni a 10.000, sino que la camioneta viene con un módulo que te permite extender el mantenimiento hasta 16.000 kilómetros, dependiendo de cómo uses la camioneta. En este evento estamos enfocados en minería, donde ya estamos siendo bastante protagonistas con muchas flotas colocadas, muchos contratistas, muchas mineras se están confiando en por ahora. Y eso es porque desde el 2023 estamos en el top 2 de ventas, en el 2024 lo seguimos manteniendo y sabemos que es porque estamos amparados en un producto bastante robusto, ¿no? Bastante robusto, con mucha tecnología y que sobre todo es muy rentable para el cliente. ¿Dónde los ubican? Bueno, pueden encontrar nuestra web de Ford Pro dentro de la web de Ford Perú, ¿no? Y en cualquiera de nuestros 19 puntos a nivel nacional. Bueno, entonces ya lo saben, estuvo con nosotros Francisco González, gerente de ventas de Ford Perú para Mundo Tuerca a través de Huilas Televisión. ¡Suscríbete al canal!